Natasha, ¿qué eres la doble? Ay, no, qué pena, yo así. Bueno, pues es un orgullo y un honor, la verdad, que me comparen con una mujer tan guapísima y tan inteligente y tan talentosa y todo. Pues qué padre, ¿no? Ojalá, ojalá me pareciera poquito. Oye, ¿tienes alguna canción favorita de Nati que te guste? Bueno, mis hijas y yo somos fans. Y cuando voy a los antros y todo, siempre la escuchamos y claro que te pone a bailar, tiene un ritmazo y creo que nos gusta más la de Runaway. ¿Por qué te gusta más la de Runaway? Porque es la favorita de mis hijas y la ponen todo el día y ya me la aprendí, ya me gusta, ya la bailo y la canto y todo. Oye, ¿te gustaría que el recodo y Nati y Natasha hagan un dueto? Me encantaría. Como te comenté, el lenguaje de la música es universal y cualquier fusión que se pueda hacer y crear nueva música y nuevos ritmos. O sea, es muy interesante esas mezclas. Entonces, nos encanta. En el recodo siento que siempre mi marido, que es el director musical, se ha preocupado por estar innovando. Y ya hemos hecho duetos, de hecho, con reggaetoneros, como es Wisin y con Sebastián Yatra, buenísimo en el disco este del 80 aniversario, con Luis Fonsi, con David Bisbal, o sea, pop, reggaeton y de todo. Entonces, Nati, como dicen que me parezco a ti, pues ya nos tienes que voltear a ver el recodo y sería un placer que hicieras un disco con nosotros. Bueno, aunque es una canción. Oye, y a raíz de esto, me comentas que has tenido muchos seguidores de Puerto Rico, de Dominicana. Sí, te estaba comentando que como la etiquetan a ella y me etiquetan a mí, muchos seguidores de ella me hacen el favor de mandarme mensajitos privados y todo, de que, ay, guau, qué guapísima, o si te pareces a mi reina y así. Y, pues, es bonito, ¿no? Pues yo agradezco a todas las personas que dicen que mi esposa se puede parecer a Nati y Natacha. Un saludo para Nati, un beso para mi esposa. Yo no le encuentro parecido, pero la gente es la que tiene la misma palabra, dice que yo me parezco a Brapti. Entonces, yo agradezco esa parte. Una idea que tuvo Poncho, ya sabes que él es una persona súper visionaria y siempre está viendo cómo llevar la música mexicana a todos los rincones del mundo, tal como su papá, continuando siempre su legado. Entonces, él es un gran fan del mariachi y tanto como igual ama la banda, obvio. Entonces, tuvo esa idea. Dice, voy, si fusiono los... Aprovechando que el mariachi está cumpliendo 120 años, el mariachi Vargas y nosotros los 80 años. ¿Qué te parece? Dice, si hacemos una gira de 200 años de música, que son los 120 del Vargas y los 80 de Recodo. Entonces, no, pues, es fabuloso. Imagínate qué orgullo, ¿no? Qué padrísimo.